La Seguridad La Seguridad Recuerda, vive tu vida sin droga Recuerda, vive tu vida sin droga Te dice, escoge tu seguridad Somos los chicos de MAFRE a nivel nacional Estamos llegando con un flow completo Somos todos MAFRE en los mejores campamentos Con esta palabra de todo corazón Queremos demostrarles nuestra mejor canción Gracias a MAFRE y junto con Recrea En el conocido casi toda Venezuela El MAFRE, el MAFRE Junto con Recrea ven a cantar El MAFRE, el MAFRE Junto con Recrea viene a acampar El MAFRE, el MAFRE Somos acampantes de seguridad El MAFRE, el MAFRE PIN PA LAMPAMPA CONCILLA Venimos de MAFRE, la seguridad Demostrándole a la gente que la droga está mal Compartiendo unidos, todos con barmanos Aquí en el Kauai nos estamos gozando Subiendo el pico en pedo, la pasamos lo mejor Jugando con la nieve fue todo un vacilo Aquí los padellones presentando la canción Y diciéndole al mundo que tenemos mucho flow MAFRE es una empresa, brinda seguridad Por eso te decimos que la droga ya no va Con los panales de Recrea les estoy cantando Y gracias al MAFRE me la estoy tripeando Lo único que queda es decirte la verdad Un mundo sin droga se que va a elevar Con MAFRE y Recrea en Mérida están Para dar el ejemplo de lo que se va a lograr Aunque quiero intentar, unidos siempre están Con un ritmo sabroso que yo sé que va a pegar Somos un equipo aguerrido y vivaz Con los recreadores de que vamos a gozar Bienvenidos a la tierra de ECOWY Donde todo se tripea con MAFRE hasta el final Vamos con Recrea, solo con Recrea Tripeando sin la droga pa' que todo el mundo vea Gracias, muchísimas gracias a MAFRE Por lo que nos han brindado Y a nuestros padres por lo que han trabajado Soy trabajado ¿Qué tú sabes? El Luigi Music El Luigi Music Oye, MAFRE Formando parte de la química más sólida Lo que estamos marcando la pauta En el laboratorio musical Oye, los científicos haciendo algo diferente No hay más nada que decir Luigi Music Producciones